Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches ¿Ya listos y listas? ¿Listos? Ya listos Ok, estamos bien, vamos a comenzar entonces lo que es la sesión y recordarles que esta es la última sesión de este curso hoy lo finalizamos, ¿verdad? así como comienza, se desarrolla y finaliza espero pues que le sacan provecho, ¿verdad? vamos a ver un par de cosillas nuevas ahora y esto es interminable, ¿verdad? esto siempre le sugiero de que hay que documentarse practicar, etcétera, ¿verdad? esto es como seguir aprendiendo, ¿verdad? entonces, todo sirve en la vida lo que pasa es que a veces uno en el momento no lo ve pero sí hay que perseverar entonces, miren, se pasó rápido el curso, ¿verdad? hoy vamos a ver una continuación de lo mismo de Visual Basic miren, el mundo de la programación es enorme, completo bien grande, ¿verdad? entonces, de hecho después de terminar un estudio de programación de algo, pues queda tu experiencia, ¿verdad? que sigas practicando y tu imaginación inventando y aprendiendo, ¿verdad? entonces lo que les quiero decir yo es que el curso pues termina pero estos todavía el Excel sigue, pues, ¿verdad? y hay que estarse documentando y viendo bueno, mira este dentro de los controles de formularios de Visual Basic son objetos, ¿verdad? que uno le da propiedades y le da de alguna u otra manera algún procedimiento algún proceso, ¿verdad? pero eso a veces ocupa sentencias así como esta, mira shift, hoja 3, select aquí lo que estás diciendo es que la hoja 3 es la que vas a ocupar y así saltar de hoja, ¿verdad? donde dice hoja 3 vos le vas a poner la hoja que vas a ocupar aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? salto del menú a una hoja y después de esa hoja regreso al menú, ¿verdad? y así estoy y voy, vengo, voy y vengo tipo hipervínculo pero dentro del Visual Basic este hay una cantidad de opciones mira, si te das cuenta el botón borrar tiene un código el otro tiene un código y podría ser de que veas un código diferente pero haga lo mismo o sea, va a ser un proceso con unas instrucciones y va a ser este mismo proceso otra persona con otras instrucciones entonces acá es lógica ¿verdad? yo pinto de abajo para arriba y el otro pinta de arriba para abajo o el otro pinta de derecha e izquierda pero al final todos pintamos entonces como te digo acá cada quien hace eso ¿ya? cada quien viene y determina por ejemplo aquí si te das cuenta mira dice celda activa y está hablando de columna y fila columna 2 es el 2 fila 1 o hay que ver bien la tabla ¿verdad? pero arriba antes dice que selecciona la A2 o sea tenés una tabla que es fila y columna pero te posicionas en una celda y después le decís ¿cómo vas a mover? aquí son cuestiones de cosas mira entonces cada quien va a determinar eso mira acá hoja activa 1 y te dice que te coloques en la celda A1 y ahí vas a poner un un textbox pero acá textbox 1 ¿qué es? código nombre venta no se sabe ¿verdad? entonces acá no le han puesto una personalización vaya en la otra dice hoja 1 range B2 o sea estás en la A1 en la B2 y en la C3 si te das cuenta ya es una tabla textbox 1 textbox 2 textbox 3 sí pero esos textbox ¿qué son? entonces como te digo cada quien programa esto como como quiere entonces venís y vamos a ocupar el mismo formulario que estábamos viendo ayer eso era la plataforma ¿verdad? el que estábamos viendo ayer era uno del registro de personal y después hicimos uno de facturas te voy a enseñar unos cuantos unos procesos y otros elementos ¿verdad? vaya mira esta es una macro para abrir el formulario este es un botón ActiveX que tiene la instrucción para abrir el mismo formulario ¿verdad? ¿ya? vale ok perfecto entonces venís y vimos también otra manera de llamarlo que al final son objetos ahora esto mira el botón factura en la hoja factura en la hoja factura tenemos ya hecho nuestra facturita ahora a esta facturita le vamos a agregar lo que hace es esto ¿verdad? código estoy escribiendo cualquier cosa mira valor y cantidad ¿verdad? valor y cantidad lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a agregar a donde dice total es dinero ¿verdad? ahora le vamos a agregar el IVA el cálculo del IVA y luego la venta total ¿qué es la venta total? bueno la venta total es el subtotal de este más el IVA ¿verdad? y después le vamos a agregar por aquí el nombre de un vendedor bueno entonces venimos y a esta factura tiene esta tabla y lo que le voy a agregar es el cálculo del IVA ese es un nuevo campo luego le voy a agregar la B total o sea la venta total la venta total ya sabes ¿verdad? que sería el subtotal más el IVA esto y después le voy a agregar vendedor ok entonces si te das cuenta tres campos le voy a agregar a la factura al menos tres por el momento eso no es así ah le agrego y ya estuvo sino que eso implica modificar algunas cosas ¿verdad? entonces teniendo en cuenta de que va a estar en la fila siete todo lo que vamos a agregar y va a ir cambiando en las columnas ¿verdad? entonces nos vamos y los vendedores los voy a desplegar con una lista entonces venimos y vamos a hacer una hojita acá que diga lista listas listas ok y en la lista voy a poner la lista de vendedores vendedores ok y voy a poner Juan Carla Chepe y Antonia inventado entonces venís y en Excel estas listas cuando las vas a programar tienes que crearlas como nombre entonces la lista esta vas a marcar lo que son los vendedores no la cabecera del campo y a esto le vas a poner nombre y a eso se va a llamar vendedores ok así como la lista entonces cuando yo diga mira dame la lista de vendedores pues ya sabes que vas a llamar a vendedores mira acá hay otro nombre que se llama zona puedes puedes ocuparlo pero lo voy a eliminar cuando eliminas esto se va el nombre también mira ok en el de las listas voy a poner las listas si vos venís y me decís que querés sucursal entonces pones la sucursal centro escalón y la y la otra cuál es bueno metro aquí la que caiga y aquí vas a tener varias listas ya tenés la primera cuál es la primera vendedores ok entonces marcas la segunda y a esta le pones sucursales y entre entonces tenés dos listas porque bueno si yo hago factura la puedo hacer por sucursal y también quiero el nombre vendedor así vas a trabajar la lista si querés otra lista por departamento aquí la vas a hacer entonces vas a tener una hoja donde están todas las listas estamos siempre y cuando la vayas a ocupar en este libro ¿verdad? nos vamos a ir a la factura mira entonces en la factura vamos a entrar al código programador visual basic ¿verdad? acá recordate que tenemos los dos formularios ¿verdad? entonces vas a elegir el de factura dos clics porque ese es el que vamos a trabajar vaya mira voy a comenzar así en la factura acá acá en la factura acá voy a agregar una etiqueta clic control c y acá lo pego por aquí y acá pongo una etiqueta un rato le pongo un texto va a ver y lo voy a hacer más chiquito más que no quede muy largo va a ver y en esta etiqueta ¿qué voy a poner? bueno en esta etiqueta yo voy a decir vendedor este es un rótulo recordate ¿verdad? esto va si lo ejecutamos el formulario esto solo te va a salir así mira vendedor entonces yo acá le voy a desplegar la lista de vendedores ok ese elemento se llama así mira ese elemento acá lo voy a despegar abajito clic y mira cuadro de lista mira es que en este cuadro te van a salir todas las listas esto se llama list box lista o sea cuadro de lista este no es el que yo quiero le doy clic y lo borro ya el que queremos es el que está aquí clic mira cuadro combinado este cuadro combinado en inglés es el combo box ya el combo box lo que te va a salir es así mira es la lista de validación clic y te van a salir los vendedores esto se llama combo box el otro volado raro que estaba acá eso se llama list box ¿verdad? te lo voy a mostrar nada más esto se llama list box ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que este le das push y te van a salir las listas y le vas a dar clic a la que quieres y ahí la pones y la otra no la otra te van a salir todos los listaditos los que quepan si no te sale una barrita para que te muevas ¿verdad? al final ambas cosas te funcionan pero como tenemos creo que tenemos sucursal ¿verdad? sucursal lo voy a dejar con list box va entonces vengo yo y agarro la leyenda de vendedor control C y la pego acá y aparece por ahí y aquí le pongo como etiqueta o leyenda o solo texto flotante y le pongo sucursal dos puntos va ¿verdad? entonces mira lo ejecutas y te sale vendedor clic y elegís y sucursal te van a salir tres cada quien va a ver ambos los puedes hacer vendedor y sucursal igual con el clic ¿verdad? ahora ¿cómo vamos a desplegar acá la lista? porque si te fijaste no salía esa lista es esta mira la que está aquí esa lista es la que está acá en las listas aquí está mira por eso es que las hacía nombre porque en el excel en el excel cuando le dé clic al combo box este se llama combo box ese combo box como nombre o sea está en la categoría de combo box pero como nombre el objeto no tiene nombre se llama combo box yo lo voy a quitar eso y le voy a poner vendedor vendedor y enter oye el objeto se llama vendedor mira el objeto se llama vendedor en name se llama vendedor pero siempre es de categoría combo box o sea porque despliega este voladito ¿verdad? vaya ok y como yo le digo cuál es la lista bueno te venís en las propiedades para abajo y vas a buscar una que diga row row surf r aquí está mira row row o sea row es columna ¿verdad? fuente entonces acá vas a poner el nombre de el rango que creaste con la lista y allá ¿cómo se llamaba? vendedor o vendedores ¿cómo le pusimos al nombre de la lista? vendedor o vendedores 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 ok entonces acá donde dice row source le vas a poner el nombre de la lista entonces ahora ya hiciste el match y venís y mira cuando ejecutas el formulario clic y aquí está este para que te salgan los nombres este es el rango mira el nombre de rango que tiene por supuesto la lista ahora esta lista que está aquí vos podés cambiar los nombres en vez de Juan Juana en vez de Carlos Felipe pero siempre van a ser cuatro si querés adicionar un quinto eso ya implica cambiar bueno lo que haría yo no me voy a complicar lo que haría es agrego uno más y marco y le pongo el mismo nombre lo renombraría borro el nombre anterior y marco agrego lo nuevo y le pongo el nombre que se llamaba antes complico la vida o o algo más fácil aquí mira vamos a agregar a Sara mira Sara no está por dos cosas ya te voy a decir por qué no está Sara primero porque en el nombre de vendedores no está entonces cómo amplias eso bueno te venís a a dónde te venís para modificar eso fórmula fórmula administrador de nombres y aquí está sucursales no no sucursales es vendedores mira en vendedores dice que termina en A5 bueno le decís que termina hoy en A6 aceptar y mira aquí ve en A6 hoy veamos va a cerrar veamos vendedores ahí está ya hoy vas a irte al código como ya le dijiste acá en road sur cuál era aquí ve elegís esto y le decís road sur road sur esta letra es pequeña aquí está mira el nombre es el mismo ok ejecutemos el código tiene que salir zara no no selecciones nada del formulario y clic zara ahí está mira y así vas a agregar más vaya si te das cuenta hay que bajar un poquito más sucursal eso indica que esta lista va a bajar y sucursal va a bajar y vendedor a lo mejor también lo tengo que subir y esto también lo tengo que subir mira entonces ahorita ya todo me queda chévere mira vaya en sucursal que hago lo mismo te vas a venir a darle clic al elemento y este elemento se llama listbox y en vez de que se llame listbox 1 le voy a poner como le voy a poner sucursal sucursal ya y enter ahora cuál es la lista de la sucursal es igual venís y en la propiedad buscas el el row ajá hay que buscar el 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 row acá aquí está mira row y aquí le vas a poner el nombre del rango como se llamaba el nombre del rango de las sucursales sucursal o sucursales sucursales y te sale ya mira venís y este volado lo ejecutás ah si lo dejas chiquito te salen para que lo muevas a ver aquí mira y si y si no caben también mira entonces más o menos y esto también tiene phone y tiene tamaño ¿verdad? etc ¿verdad? y el anterior también tiene phone porque está fregado muy pequeño va mira vale entonces ahorita solo hemos desplegado estos elementos va mira clic mira más grande ya está más decente que antes esta es la diferencia uno sale clic y te despliega y el otro ya sale cualquiera de los dos puedes ocupar no importa entonces estos son los que más se ocupan vaya pero ahorita este hay que hacer más grande este formulario y por qué más grande bueno a ver por qué vamos a hacer más grande porque estos botones salvar datos se van a ir hasta el final y cancelar se va a ir hasta el final también ok y eso bueno mira dijimos que íbamos a agregar IVA verdad agarro la leyenda de total clic control c y la pego ok y a este ya sabemos que esta es una leyenda y clic espera que se active y borras eso y pones IVA ok estamos ya está IVA está desactivado qué quiere decir desactivado es esto mira desactivado quiere decir que no captura datos mira código descripción cantidad 1 valor voluntario 1 y cantidad 2 esto ve no captura datos solo me despliega entonces IVA no va a capturar datos para desplegar y total de venta tampoco ya solo son cálculos cancelar estamos entonces vengo y estoy en total total está desactivado mira aquí dice enable false o sea está desactivado clic control c control v ok y acá vengo y acá pongo el IVA eso lo que va a hacer es un cálculo y la computadora me lo va a poner el visual basic vaya después del IVA control c control c al rótulo de IVA y acá pongo venta total o sea bueno si total venta total aquí ves clic y pones venta total venta total dos puntos ok venta total va a ser un cálculo en donde va a agarrar el IVA y se lo va a sumar al total o sea el total de arriba es total sin IVA va a ver total sin IVA un ejemplo total sin IVA va y este es total entonces vengo y agarro este combo box este text box perdón y lo pongo acá y está desactivado también mira aquí dice desactivado ok ahora veamos el text box de IVA el text box de IVA voy a no voy a capturar datos pero en el fondo va a ser un dato ese se va a llamar IVA ese es hay que ponerle IVA algunos le ponen TXT de text box IVA o sea al final es lo mismo clic en el campo donde voy a capturar o el text box que me sirve para capturar la operación matemática de total de venta entonces yo no le voy a decir que se llama text box porque no lo voy a entender acá le voy a poner B total o sea venta total y enter B total y enter ya entonces hoy sí mira el campo código se llama código descripción valor unitario cantidad total acá no lo voy a cambiar porque si no tendría que cambiar todo pero en la leyenda dice sin IVA después el IVA se llama IVA después este volado ¿cómo se llama? total ahora el vendedor se llama vendedor y el de sucursal se llama sucursal ¿estamos? todo está nombrado donde yo voy a capturar datos o donde me van a aparecer los datos todas las cajas blancas son las que se van a ir aquí mira aquí ve a estos campos vaya mira IVA valor total vendedor ¿y qué agregué? su cur sucursal ok entonces acá están mira ¿cuántos campos son? déjame ver esa cosa nueve ok nueve si me voy al código ¿cuántas capturas o cajas blancas debo tener? nueve una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve correcto ejecuto el formulario y ahí está ya mira todo está donde los mismos campos del formulario están en la tabla ¿verdad? el orden quizás diferente ¿verdad? pero ahí están bueno entonces lo único que te digo yo es que este de sucursal mira te sale el listado ahí hay que tener cuidado ¿verdad? pero es lo mismo vaya ok si te das cuenta si yo comienzo a escribir SS SS valor uno cantidad dos lo que se llena es hasta total IVA venta total vendedor y todo lo demás no ¿verdad? los últimos cuatro campos pues ¿verdad? pues sí porque no los hemos llenado vaya si le doy cancelar limpia lo que tiene que limpiar ¿estamos? vaya se llama factura ahora entonces ahorita ¿qué tenemos que hacer? vaya mira lo que tenemos que hacer es que calcular el IVA y calcular la venta total ok eso están desactivados entonces lo voy a calcular en el mismo lugar a donde calcule el total sin IVA y eso lo calcule en cantidad dos clic ¿y por qué en cantidad? ah mira te voy a decir ¿por qué en cantidad? en cantidad porque es el último valor que capturo numérico que me sirve para formar los otros tres de abajo porque los otros tres no los puedo poner ahí porque están desactivadas esas cajas ¿ya? entonces la única caja activa es arriba uno y segundo que ese dato es el que me desencadena la operación para calcular los tres datos de abajo entonces esas dos razones son bastante de peso ¿verdad? entonces venís y por aquí yo te tengo el código escrito déjame ver a ver lo que cambia a veces son los nombres de los campos pero la manera en la que los vas a hacer es igual dos clic te voy al final para no estar porque como una hora es poco tiempo ¿verdad? para explicar todo acá mira aquí mira vamos tras los cálculos aquí está mira los cálculos los hacemos en en la rutina de cantidad en la casilla de cantidad en la casilla de cantidad vengo y pongo o sea al digitar la cantidad ese me sirve para calcular el total el IVA y el total de venta ok venís y agarremos estas tres ya vamos allá a modificar nos vamos al código mira en el código estoy en la factura y en el área de cantidad le doy dos clic y entré aquí estoy mira en el área de cantidad lo que me dice es que estoy ubicado en la celda respectiva ¿verdad? de cantidad y que cuando dijiste la cantidad en la cajita blanca se va a pasar a la hoja de excel ok estamos bien inmediatamente después de eso me dice que el campo que está abajo total va a ser igual a el valor unitario que ya me lo dieron por la cantidad ¿estamos? va entonces ahorita lo que tenemos que hacer es calcular ¿qué? ¿qué tenemos que calcular? o sea el total ya está calculado si te das cuenta ya lo tengo el IVA el IVA no lo tengo calculado aquí está mira el IVA no lo tengo calculado ni el total de ventas mira ah el excel vaya IVA no lo tengo calculado ni el total de ventas IVA va a ser el 13% de total y total de ventas va a ser IVA más total ¿estamos? entonces venís y pones así mira el IVA va a ser igual a el total y ya sabes ¿verdad? val y entre paréntesis el campo que voy a operar por eso es total por 0.13 que es el IVA 0.13 ok ahora la venta total ¿cómo le hemos puesto al campo de venta total? ¿cómo le pusimos al campo de venta total? o sea este mira a este de venta total ¿cómo le pusimos? B total mira el campo se llama B total hoy regreso a cantidad mira el campo de venta total se llama B ¿B qué? B total va a ser igual a a el total por el 13% más el total ¿estamos? o sea primero le saco el IVA y después se lo acumulo ¿estamos? entonces venimos y probemos estas solo son las las fórmulas para los cálculos ¿qué hago aquí? calculo el total sin IVA luego le calculo el IVA y luego calculo el total con IVA son puras operaciones ¿verdad? veamos cualquier código ok 1 valor monetario vale un dólar y llevo 1 ajá entonces 1 por 1 es 1 sin IVA calcula el IVA y suma el IVA ya ahí estamos ya venimos y ya calculé si ahorita solo hemos calculado acá ok y acá está fácil porque ya está la lista me dice que elijo 1 ¿verdad? pero hoy tengo que depositar los datos que he calculado y los que he elegido en la casilla vacía ah bueno eso está más fácil ¿verdad? bueno estamos con los cálculos los cálculos los haces en la última celda activa numérica porque es la que va a desencadenar todos yo no puedo venir y poner los cálculos aquí mira en el IVA porque pues sí o sea está desactivada ¿verdad? vale estamos ahora ya tengo o sea sí ya tengo ya me aparece en el formulario el total sin IVA ya me aparece el IVA y también ya me aparece el total lo otro yo lo elijo ¿verdad? ajá hoy tengo que igualar o dejar caer los valores del formulario en las celdas respectivas ah bueno eso está fácil ¿y cómo lo hago? vaya mira total caía cuando digo caía quiere decir que depositamos el total mira y ese código es así mira es seleccionar la celda y igualar el campo va entonces vengamos y igualémoslos todos va IVA no está seleccionado mira dos clics y aparece IVA mira IVA ahorita IVA no sé en dónde está IVA realmente IVA está en ¿en qué celda está IVA? F7 vale correcto ahí va enviéndose porque vamos a poner IVA total vendedor y sucursal F7 vale ok venimos IVA IVA está en la F7 siempre van a estar en la 7 pero no en la misma columna IVA va a estar en la F7 y en esa celda activa o sea seleccionamos esa celda la voy a igualar a lo que está en el formulario y qué es lo que está en el formulario la cajita o el textbox que se llama IVA ya algunos vienen y le ponen aquí T X T textbox IVA o sea no me complico yo sé que estoy trabajando solo con un campo IVA y ahí está si tuvieran dos campos IVA sería IVA uno IVA dos ¿estamos? entonces cuando yo igualo IVA acá este campo debe ser igual al de abajo ambos campos mira ambos campos sin la palabra change veamos cualquier cosa valor unitario uno uno y sacó el IVA ahí tiene que ya tiene que igualar el IVA ahí está ya mira el IVA mira ahí está el IVA eso es cuestión de formato nada más vaya entonces ya tenemos el IVA entonces hoy vámonos venta total no nos complicamos venta total aquí está mira yo siempre que que entro acá doy uno dos enter para que me ve ver dónde está vaya venta total en qué columna estaba iba estaba en la F pero veámoslo no vaya a ser mira venta total G7 ok va G7 mira G7 mira ahí no dice venta total ahí dice total ahí le tengo que poner B total si no te lo va a dejar malo te va a poner cualquier cosa G7 ok estamos hoy veamos qué nos falta tenemos IVA venta total ah el vendedor mira al vendedor le das click a donde lo capturas a donde lo desplegas a donde le vayas a dar click esta cajita dos click y ese volado como está ahí dice vendedor mira y esto te das cuenta dice vendedor pero a la par me dice qué categoría de elemento es y es un combo box y el combo box es la cajita desplegable no importa lo que sea venís y le decís que esto va a irse a ubicar lo que elijas ahí se va a ir a ubicar vendedor a la que celda h7 ajá correcto entonces venís y lo que hayas elegido ahí con el mouse o con el teclado no sé se va a ir al h7 y eso se va se va a igualar a el campo vendedor mira si aquí pones vendedores eso no va a ser igual al campo no te va a salir ¿verdad? vendedor ok y veamos aquí cualquier cosa valor unitario 1 cantidad 2 va a cambiar todo ajá hasta el IVA sale y el valor total también mira ahí está ya hoy vamos a ver vendedor a Juan ahí está ya Juan y si lo cambias cualquiera que elijas pero solo una a la vez puedes elegir ahí está ya entonces con el otro lado lo mismo va a ser el que elija se va a poner ahí ese cae en la i7 vaya mira entonces me vengo a sucursales y le doy dos clics ¿dónde está? le doy enter ahí está mira como ya tengo algo en el portapapeles le doy pegar y eso cae en la i y creo que era ¿verdad? veamos sí i7 mira eso va a caer en la i7 pero ¿qué va a ir a caer? sucursal sucursal ¿verdad? hay que escribir bien esto ¿verdad? esta letra sale pequeña ¿verdad? este si tienen un monitor más grande pues mejor ¿verdad? o si no le vas a cambiar lo que es la configuración del monitor para que se haga así vaya pero por eso uno tiene que saber y ocupar nombres mnemotécnicos ¿verdad? y este volado mira esto te dice que es categoría listbox ¿y cómo se llama ese elemento listbox? sucursal y si tuviera si tuviera digamos sucursal una sucursal dos un ejemplo ¿verdad? ah no hombre entonces no te compliques a este le pondría sucursal si querés ¿verdad? guión bajo uno o sucursal uno solo que el ponerlo juntos el uno si yo si lo veo bien ¿verdad? pero hay gente que no y al otro le pondría dos ¿verdad? entonces ahí no hay no hay donde perderse vaya estamos con eso hoy venís y tengo elegido algo acá va mira que veamos cualquier cosa por acá valor unitario cantidad dos ok vaya hasta ahí andamos bien mira vendedor Antonia sucursal metro ahí está ya estuvo no me arrepiento sucursal metro acá mira o sea mientras no le de salvar yo cualquier dato lo puedo volver a poner ¿verdad? oh si lo voy a cancelar limpia ahí está ya igualé entonces todo lo del formulario en sus posiciones adecuadas vaya ahorita 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 que queda entonces bueno queda salvar los datos porque si salvo ya vas a ver si salva él después de salvar salvaba pero hasta total por lo tanto lo demás no te salva ya no te salva y las las celdas que vacías producto de una operación matemática quedan con valor a cero o sea no te preocupes ¿verdad? a menos que le des un valor de espacio pero cero no es nada entonces mira venís y él no limpió los últimos cuatro cambios que he hecho ¿verdad? y aunque le dé cancelar no los va a limpiar porque no están en ninguno de los dos botones ¿estamos? vaya entonces venimos y ahorita lo que falta es el botón salvar agregar los campos que he puesto nuevos para que los salve y en el botón cancelar agregar los campos nuevos para que los limpien ¿verdad? vámonos a salvar el botón salvar ¿verdad? vaya en el botón salvar el mismo guardar ¿verdad? acá te salen los campos que ya tenés mira estamos aquí te decía el combo box mira eh acá le había dejado combo box pero hoy ya sabes que ese combo box tiene un nombre vaya entonces venís y este ¿qué campos llega hasta el campo aquí mira nos falta el campo IVA ok mira nos falta el campo IVA ok de ahí nos falta el campo B total después nos falta el campo vendedores o sea ojo el campo hay que verificar el nombre ¿verdad? yo lo estoy escribiendo para saber que nos falta después nos falta el campo sucursal no sé si es sucursal o sucursales y todo todo eso va a llevar igual en fin porque ya sabes ¿verdad? que el botón guardar lo que hace es que te inserta una línea en blanco y como ya está digitada la información la baja y ahí te la salva va entonces mira esto esto desde el IVA para abajo son los nuevos los voy a mover a un ladito y desde el IVA para abajo son los nuevos mira hay que ver si se llama IVA el IVA bueno ese sí estoy seguro que se llama IVA el IVA sí ahora IVA mira IVA se llama IVA correcto B total se llama B total fíjate bien vendedor se llama vendedor y sucursal se llama sucursal ok entonces hoy veamos si es verdad vámonos al botón guardar dos clics va IVA se llamaba IVA correcto B total se llamaba B total correcto vendedores era vendedores o vendedor vale si no veámoslo dos clics en el formulario nos vamos al elemento vendedor y es vendedor mira vendedor el name este es el combo box combo box pero se llama vendedor entonces vengo yo y me voy al botón salvar y acá se llama vendedores mira y no se llama vendedores se llama vendedor ahí vamos a tener un error ok nos vamos a factura y en factura nos vamos a sucursal y este list box mira clic en el elemento en el elemento dentro de el formulario te vas a la derecha a las propiedades y ahí te dice el xbox ok y se llama sucursal mira ok me voy al botón salvar y se llama sucursal estamos bien vale ahorita que hicimos ahorita pues aquí insertamos todo y luego vaciamos damos el mensaje de todo registrado correctamente ahí veamos mira vamos a trabajar con la HHH HHH valor unitario uno y llevo dos ok él me va a dar todos los cálculos mira falta vendedor porque no lo he puesto ok falta vendedor Juan y falta sucursal centro ok estamos bien mira ahí está HHH y todo lo demás vaya hoy viene el momento en que vamos a salvar clic ahí está lo salvó va veamos ahí está mira si lo salvó y lo que te queda acá no te preocupes bueno si son listas pues o sea mientras no le des clic a una clic y no le des clic él te va a tener ahí en pantallita algo estamos va entonces este volado ya está funcionando probemos otro la letra P valor unitario cinco pesos llevo dos y mira la letra P valor unitario cinco pesos llevo dos ahí está vendedor vamos a ver HP mira sucursal escalón ahí está hoy lo vamos a salvar registro correctamente y ahí están las P mira y salvadas vaya hoy viene lo más fácil el más fácil es vamos al botón salvar en el botón salvar agarras todos los códigos control C porque el botón vamos al formulario el botón cancelar es el más fácil ¿verdad? el botón cancelar mira lo que ponía era borro esos códigos que están ahí es más borro todo ¿verdad? solo el texto el mensaje que al final no y pego todos los datos del código del botón guardar pero donde limpio los campos ahí está mira ¿verdad? entonces como el cancelar es limpiarlos nada más los limpio y acá les digo datos no guardadas por cancelación y probémoslo va a venir y pones cualquier cosa y ¿cómo funciona? ¿eh? va a mirar está igualado mira pero aquí viene lo tengo que cancelar ahí está acá vendedor y Carla cuando lo vuelvas a escribir te lo borra o hay que ponerle espacio ¿verdad? digamos si te quedan algunos residuos acá no te preocupes porque al nomás estés escribiendo algo te va a salir si no venía a revisarlo bien vamos a cancelar va venite y dos clic dos clic acá mira sucursal empty o clear clear vendedor ah mira es que aquí hay un problema acá vendedores puse y es vendedor mira clear sucursal vende vendedor bueno dejé alguna cosa pegada mal pegada ahí va veamos veamos solo igualemos algunas cosillas este no importa el de sucursal porque el de lista si te deja un residuo siempre pero cuando vos venís y salvás cuando salvas cuando salvas mira se borra el anterior vale entonces ahorita que es lo que hemos hecho ahora ahora lo que hicimos es poner estos techbox y este listbox agregamos más cálculos o sea agregamos campos y son calculados valores calculados los añadimos a los botones los añadimos a los botones y hicimos esto un poquito más dinámico vaya de aquí para allá poco a poco hay que ir trabajando con más programación etcétera etcétera pero cuando logras entender cómo funciona un formulario que cómo cómo armás las partes este es fácil pues entonces acá como te digo no es difícil esto lo que sí es que hay que hacer varios ejercicios porque por ejemplo a este no le puedo seguir cargando acá más información pues porque así se va a ser súper grande entonces de hacer otro ejercicio con otro enfoque por ejemplo nos quedan cinco minutos te venís a personal acá le tienes que poner departamento acá mira solo eso vas a hacer aquí aquí bueno es más ni departamento sino que le vamos a poner estamos en las listas verdad ok acá le vas a poner zona zona y le vas a poner central y oriental y cuál es la otra oriental occidental occidental hoy no sé cuántas zonas son realmente marcas zona y a esto le pones zona enter ya está y probar el nombre siempre ahí está zona te venís al de personal y en personal acá acá tiene que decir zona claro entonces venís y vas a meter otro campo zona ahí para que se salve en la de 7 un ejemplo entonces venís y te venís al código programador visual basic vas a trabajar en el de personal y te venís a este combo box ese combo box no le quitas el combo box 1 le pones zona zona enter te venís al row aquí ahí sí tiene que tener buenos ojos ¿verdad? a row aquí está row sur row sur y acá le vas a poner el nombre zona y enter ¿verdad? no le das enter no va a funcionar y hoy lo ejecutas y nombre teléfono correo ahí está apareciendo mira zona ah la tienes que hacer más grande ¿verdad? ahí está ¿verdad? ¿qué hay que hacer aquí? igualarlo vaya entonces ¿cómo lo igualás? ajá ¿cómo lo igualamos? aquí está mira vaya zona va a tener que ir en la de 7 vaya ¿verdad? mira personal dos clics en zona y aquí estoy en zona mira ahí estoy ¿ve? ¿a dónde estamos? aquí está zona ¿verdad? y entonces zona le digo así lo que la celda ¿cuál era? D7 la celda D7 que va a estar seleccionada va a ser igual a lo que coloque en zona ahí está ya y ahora correrlo mira zona ¿ve? ahí está ya zona ¿ve? y para salvarlo ah no vaya para salvarlo entonces venís y tienes que venirte al botón de salvar ¿verdad? y acá en zona o sea él lo salva pero después de que lo salva zona va a ser igual a clear es más fácil clear que empty clear ¿verdad? o sea hay que acostumbrarse si vas a poner todo en empty o clear o hay vegos pero la idea es que que se entienda ¿verdad? vaya mira zona zona occidental lo guardo y ahí está ya ya está zona salvada ahora en cancelar esto es más fácil en cancelar dos clic y ahí estoy cancelar entonces acá en cancelar ¿qué hago? zona zona igual y le pones clear yo pongo clear porque empty lo lo escribo mal siempre ¿ya? entonces clear es más fácil pero es lo mismo ¿verdad? entonces vengamos y ejecutemos ¿verdad? va a venir y tenés aquí cualquier cosa zona cualquier zona mira ahí está si lo igual cae pero no se trata de eso yo le voy a dar cancelar mira cancelar cancelar y nada va a ir entonces te das cuenta así es más fácil este ahí se los dejo para que ustedes lo practiquen ¿esto qué es? esto es la listbox ¿qué sabe? listbox es lo mismo ¿verdad? pero no tendría sentido o sea lo dejas arriba con zona ah y en zona ya sabes que falta ¿verdad? control c y acá aunque digamos que es un poco obvio ¿verdad? control c y acá le decís pegar y acá clic zona ¿verdad? es un poco este lo voy a borrar solo era un ejemplo va y hoy sí mira zona mira y así comenzás a digitar formulario vaya mira hay cursos completos de macros solo macros cursos completos acá en el curso se han mezclado varias cosas avanzadas y macros pero programación programación hay solo cursos de eso esto es un tema para ahondar más sin embargo ya llevas las bases ya con esto no te va a costar autoaprender etcétera ¿verdad? ah mira ahora este volado yo te voy a decir esto lo voy a cerrar voy a guardar el proyecto vale en el en el video de la plataforma está una persona ahí dando una explicación de de algo de un video de menú ya te voy a decir que bueno acá ustedes ya hicieron los exámenes pero hay varias sería bueno leerlo ¿verdad? las pruebas estas esperate quiero enseñarte algo esto mira como saltar de un botón que me mueva de la hoja menú a la hoja 1 a la 2 a la 3 a la 4 tipo hipervínculo eso lo haces con este comando shift hoja 3 select etcétera eso lo tengo yo por acá mira vamos a ver si es este eso lo pueden ver en el video vale mira creo que este es vale mira estoy en esta hoja que se llama personal ¿verdad? personal si le doy click en alguna parte vale mira estoy acá en la E21 si le doy click me activa la hoja activa baja la redundancia pero como está activa me la vuelve a cargar pero me dice que me pone en la A1 que cambia de posición entonces el código esto es lo que te dice shift tal claro después con decirle range A1 etcétera ahí te colocas vale hoja 2 mira hoja 2 lo que hace es que me envía a la hoja 2 y me ubica en la celda A1 si no le decís su ubicación siempre te va a poner en A1 al principio a menos que le digas acá tendría que escribir este mira este código mira este código para o sea hoja 2 tiene adentro este código veamos si es verdad botón derecho botón derecho asignar macro la hoja 2 tiene este botón tiene asignado esto veamos las macros vámonos al código bueno veamos las macros si le digo modificar entra el código entonces que me hace saltar a la hoja 2 bueno a la hoja 2 me hace saltar lo que dice hoja 2 ok y que está en hoja 2 veamos acá mira tengo que tener el de personal perdón tengo dos es que tengo dos ahorita recuerden tengo el personal copia ok acá mira en el código en el código tengo esto mira el botón personal ese botón que está ahí personal tiene shift personal select o sea me pone select y me pone a 1 fíjate bien hoy le voy a decir que me ponga en la 15 a 15 voy al código a 15 y le voy a decir ejecutar estoy en cualquier lugar personal a 15 mira estoy en cualquier lugar personal a 15 en cualquier lugar personal a 15 si yo quiero dejarlo listo que me deje en la a 7 me voy al código y en código le digo su rutina o macro personal y le digo a 7 si no le digo a 7 me voy a poner en a 1 ahora lo ejecuto y mira me dice la 7 ahora el volado de la factura cuál es el que carga la factura en teoría el que carga la factura pues debería ser la hoja 2 un ejemplo la hoja 2 mira el de la factura carga la hoja 2 y como la factura comienza en la a 7 le vas a poner a 7 acá vas a ver en cuál está la factura acá no tengo factura pero el de hoja 2 debería decir factura si yo le pongo factura no me va a saltar la factura porque dice hoja 2 ya el de hoja 2 ahora si te vas a el de hoja 3 y en el código no sé si lo tengo habría que ver acá no está mira ah como no ejemplo 3 mira ejemplo 3 mira hoja 3 select a 1 ok veamos ejemplo 3 este se llama ejemplo 3 recordate programador y acá está mira ejemplo 3 se llama entonces tengo que asociarlo a a la macro que se llama ejemplo 3 tengo que tener una macro que se llama ejemplo 3 aquí está mira entonces lo asocio este botón le digo asociado a ejemplo 3 y aceptar vaya entonces venís y el de hoja 2 te salta hoja 2 me voy a personal otra vez el de hoja 3 a hoja 3 ok entonces que es lo más lógico que yo tengo que tener aquí en hoja 2 que yo tenga un formulario tengo que tener el retorno al menú y eso como se hace ah bueno mira eso lo puedes venir a hacer aquí mira agarra ejemplo estoy en hoja 2 verdad hoja 2 es factura agarra factura mira agarra factura aquí mira y en factura vas a tener una rutina tienes que hacer una rutina acá bueno realmente cualquier rutina verdad y se llama una rutina que se llama menú menú verdad y este volado ese es una macro verdad este te va a llevar a creo que se llama personal personal en la del menú donde estoy llamando personal y le voy a decir que me vaya a caer en la 1 para que no me vaya a arruinar nada va mira y lo ejecuto va mira hoja 3 en hoja 3 voy a ejecutar la macro menú y me regresa a 1 y así pum 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 está saltando verdad entonces la clave es active shift active shift y de ahí el rango donde vas a colocarte estamos por ejemplo este de hoja 2 asignar asignar macro eso sí pero editar botón sería fact bueno sí se va a factura ¿sabes por qué? porque yo en factura acá botón derecho copiar porque yo en factura acá voy a tener el volado que ejecuta el formulario mira estamos acá en factura voy a ejecutar el formulario de acá en factura voy a ejecutar el de factura pero acá si necesito otro botón copiar mira vaya me voy a personal estoy aquí ¿verdad? estando acá digamos ¿verdad? vengo de otro lado acá pongo este volado acá clic clic y le pongo menú vaya y a este menú le digo botón derecho asignar macro y le le pongo la macro menú mira menú y me lleva acá mismo vaya ok este botón fíjate bien este botón lo voy a copiar copiar ok me voy a a a hoja 2 este botón que está aquí me ejecuta el formulario de hoja 2 y lo trabajo y en hoja 2 pongo menú y menú me lleva al menú ya entonces cuando le doy hoja 3 me lleva a digamos acá estoy otro formulario ¿verdad? estoy en otro formulario mira y acá digamos que vengo y tengo el botoncito del otro formulario ¿verdad? acá está el otro formulario y acá vas a pegar el botón de menú para llegar al menú entonces al final vas a tener estos tres mira control este por aquí este por aquí este por aquí este no sé ni qué hace y vas a tener el menú ¿verdad? te vas a personal bien te vas a hoja tal regresas te vas a hoja tal regresas ¿ya? entonces así vas a trabajar con los menús de los formularios es como un hipervínculo solo que a través de botones ¿verdad? ok me voy a hoja 3 en hoja 3 tengo el formulario le doy click aquí abro un formulario trabajo y después regreso al menú me voy a factura que no es nada más que hoja 2 ¿verdad? me voy a factura abro el formulario acá me va de error otra vez volví a darle click ahí va mira y aquí regreso mientras tenga el visual basic con error no me va a dejar pasar ahí mira ahí está entonces así se construye haces una hojita que se llame que ve menú y en esta hojita que se llama menú no tenés nada más que más que tu menú o sea más que tu menú entonces al tener tu menú le decís personal y se va a personal al llegar al saltar al menú ¿verdad? le decís factura se va a factura regresas al menú y así sucesivamente ¿estamos? ¿hay alguna pregunta? no todo está bien vaya entonces este espero que pues les haya servido de mucho el curso con esto finalizamos el tema es amplio ya saben ustedes los invito a que lean se documenten eh practiquen ¿verdad? y eh a lo mejor si hay algún curso macro agárrenlo ¿verdad? porque si vale la pena así que saquen de provecho sería feliz fin de semana y felices festividades hasta la próxima y estén pendientes por cualquier notificación del grupo eso sí que ya las clases ya las terminamos pero no pueden conectar mañana buenas noches y hasta la próxima gracias Daniel por todo bueno estamos a la orden adiós